En otra información del municipio, este gobierno que encabezó Bárbara Botello y ahora lo hace Octavio Villasana cerrará sus tres años con apenas 240 calles pavimentadas a través del Fideicomiso de Obras por Cooperación. La cifra representa apenas la mitad de lo que se realizó durante el anterior gobierno que encabezó el panista Ricardo Sheffield. De acuerdo a la directora del FIDOC, Nelly Gutiérrez, esto se debe a que, bueno, con Sheffield se pavimentaron 459 calles. Esto se debe a que no hubo apoyo estatal y que todo se realizó con recurso federal, municipal y la aportación de los vecinos. Es la justificación de Nelly Gutiérrez. De la parte que me cuestionaban es de la parte de recursos estatales. Si se habían recibido recursos estatales, en esta administración no se recibieron recursos por parte del gobierno del Estado. Desconozco la razón, si es por falta de algún programa o alguna otra situación. Gracias.